La concejala de política social Patricia Soriano ha presentado un nuevo vehículo adaptado para el transporte diario de los usuarios del centro de día municipal para personas mayores dependientes de Las Teresas. Este nuevo vehículo viene a sustituir a uno de los vehículos que por el uso diario y continuado durante muchos años requería su renovación. La adquisición de este vehículo ha supuesto un gasto de 33.880 euros y se ha realizado la adquisición de 44 sillones geriátricos para renovar los existentes por un importe de 4.263 euros. En esta ocasión nos encontramos en nuestro centro de día, nuestro centro de día de Las Teresas, un centro municipal en el que se atienden a personas mayores, personas mayores dependientes. Este centro tiene 44 plazas, 44 plazas que están financiadas tanto por la comunidad autónoma como también a su vez por el ayuntamiento. Aquí siempre se atiende a esas necesidades personales básicas, también tenemos todas esas necesidades terapéuticas y a su vez también atendemos de forma sociocultural. Es necesario tener este centro y la verdad es que nos sentimos bastante orgullosos de poder obtener y poder atender de esa manera a todas estas personas mayores. En esta ocasión venimos porque queremos presentar un coche, un coche adaptado. ¿Qué ocurre? Tenemos 16 usuarios que continuamente tienen que venir a este centro, tienen que volver a sus casas. Se hacen como seis viajes, seis viajes diarios para poder atender a estas personas. Contamos con tres vehículos, tres vehículos adaptados. Contamos con uno que pone la empresa que presta el servicio y a su vez con dos del ayuntamiento. ¿Qué pasa? Que como bien he dicho son tantos viajes y tantas atenciones que los vehículos se van estropeando. Entonces en este caso queremos presentaros el nuevo vehículo, un vehículo adaptado que para nosotros es muy importante porque es un uso continuo. Es decir que gracias a una subvención, una subvención que viene de la comunidad autónoma de 44.142 euros hemos podido adquirir este vehículo. Este vehículo al final nos ha costado 33.880 euros. Esa pequeña diferencia que tenemos la vamos a utilizar para comprar 44 sillones geriátricos. Por lo tanto para nosotros es una buena noticia recordarles a todos los que están escuchando que vamos a tener por una parte un nuevo coche adaptado a estas personas, a sus necesidades y a su vez vamos a cambiarle esos sillones por 44 sillones nuevos. Es importante recordarles que la financiación que tenemos es de más de un millón de euros. Un millón siete mil euros aproximadamente la financiación que tenemos desde la comunidad autónoma.